Se vienen las fiestas y sabemos que tenés muchas ganas de festejar. Por eso tenemos algo muy importante que pedirte, hacerlo de forma segura. Si te vas a juntar con amigos o familiares, hacerlo al aire libre. Si no, juntate en bares, restaurantes o lugares habilitados con los protocolos necesarios. Queremos que esta fiesta sea motivo de festejo y que la sorpresa no llegue por un descuido. Un fin de año seguro depende de todos nosotros. Disfruta con los tuyos, haciéndoles el mejor regalo de todos, cuidarlos.